¡Arriba! ¡Cuscatleco! Y bueno mi gente nuevamente salen las noticias que Hugo Pérez está en la mira de ir a dirigir algunos de los equipos de la MLS ya que medios estadounidenses aseguran que el técnico de la selección de El Salvador fue entrevistado para dirigir al Houston Dynamo de Darwin Seren, Héctor Herrera, Adalberto Carrasquilla y muchos jugadores bastante importantes que tiene el Houston Dynamo. Y como se los comentaba los medios estadounidenses colocan al director técnico de la selección salvadoreña Hugo Pérez en la órbita de un equipo de la MLS, la máxima categoría del fútbol en los Estados Unidos. Todo esto luego de que el periodista Tom Bogger retuiteara una noticia en la que Ben Olson posiblemente sea el candidato principal a dirigir al Houston Dynamo, pero también agregaba el siguiente comentario que las fuentes pueden confirmar que Ben Olson ha sido entrevistado para dirigir al Houston Dynamo. Y ahí mismo dijo también puedo agregar según las fuentes que el director técnico de El Salvador Hugo Pérez también ha sido entrevistado. Ahora bien, recordemos que esta no es la primera vez que Hugo Pérez ha sido vinculado con equipos de la MLS, ya que en abril de este año el sitio web de la Liga de Estados Unidos, mlssoccer.com publicó una lista de dos entrenadores candidatos a dirigir la franquicia del DC United y del San José Airquakes. Y en esa lista de candidatos también figuraba el nombre del profesor Hugo Pérez. También en noviembre del año pasado el mismo portal publicó el nombre de Hugo Pérez como uno de los posibles candidatos a ocupar uno de los siete puestos de entrenador que estaban vacantes en los equipos de la Liga en ese entonces. Ahora bien, yo me puse a investigar a buscar alguna información más a detalle sobre este tema que al parecer de momento solo son rumores. También traté de buscar algún comentario del profesor Hugo Pérez, tratar de obtener algo relacionado a ese tema del propio entrenador de la selección mayor, pero de momento no ha hablado nada acerca del tema de poder dirigir al Houston Dynamo o a cualquier equipo de la MLS. Y en lo personal creo que va a ser un rumor más. En los próximos días Hugo Pérez hablará acerca de este tema y veremos qué menciona. Él ya ha desmentido en varias ocasiones que quiere ir a dirigir a la MLS ya que está enfocado en trabajar con la selección salvadoreña, tratar de trabajar para el Salvador y el fútbol salvadoreño, pero también recordemos que después de aquella entrevista al periodista de Fanáticos Plus, Mauricio Rivas, después de perder contra la selección de Perú por 4 a 1, dejó unas declaraciones que a lo mejor estaba con la sangre caliente y por eso dejó su futuro en el aire, pero un par de días después confirmó que él sí estaba enfocado a seguir trabajando por el fútbol salvadoreño y la selección de El Salvador. Así es que mi gente, nuevamente yo como les repito creo que esto se va a quedar en rumores. Recordemos que para que estos entrenadores lleguen a dirigir a la MLS, se necesita que salgan nombres de otros entrenadores para que peleen ese puesto y al final al que de verdad va a contratar se le mejora el contrato. Así es que déjenme saber ustedes su comentario con respecto a este tema, la verdad que está bastante interesante, pero como les repito esperemos pronto unas declaraciones de Hugo Pérez y que salga a desmentir o a confirmar este tipo de noticias. Así es que estaré leyendo sus comentarios y su opinión sobre este tema, ¿Creen que debería salir el profesor Hugo Pérez de la selección? En lo personal yo creo que no, pero todos sabemos que el profesor Hugo Pérez tiene muchos detractores en el fútbol nacional y para ellos esto es una gran noticia. Así es que nuevamente los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis y me dejen su like y su comentario con respecto a este tema y ya saben que yo la selección de El Salvador y las Pupuses sobre estas revueltas y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!